quieres aprender a cortar mejor con tijera pero no sabes lo que estás haciendo mal en el vídeo del día de hoy te voy a decir los tres errores más comunes que cometen barberos y estilistas al cortar con tijeras y comenzamos ya mismo hola mi gente les saluda dani avila de danestals y consejos y tutoriales de barbería hoy damos inicio a una serie de vídeos de cómo mejorar los cortes con tijeras pero antes de saber cómo mejorar la técnica debo saber en las cosas que estoy fallando así que después de revisar estaba enseñando a un principiante está mirando técnicas de otros barberos me di cuenta que hay tres errores grandes que cometen los barberos y los tres errores más comunes al cortar con tijera esos errores son muy comunes la gran mayoría de barber lo hacen yo lo hice durante más de 10 años intenté mejorar mi técnica de tijera lo he venido haciendo durante los últimos cuatro años sé que aún queda mucho camino para mejorar pero aún así he mejorado bastante corregido estos errores y puede decir que mi técnica de corte con tijera ha mejorado muchísimo estos errores se entrelazan entre sí así que es muy común que si cometes un error cometas dos o hasta los tres errores con tijeras también quiero aclarar este vídeo no es enfocado a atacar a ninguna persona en particular porque yo sé que hay barberos populares en redes sociales que no agarran bien la tijera que hacen errores muy comunes con la tijera pero este vídeo no es encaminado a atacar a ninguna persona este vídeo está enfocado en mostrarles a ustedes cómo mejorar su técnica de corte con tijera yo miro a las personas que corta mejor con tijera mi intención es no es mirar a los que cortan mal con tijera los que cortan mal con tijera yo no los miro yo mira a los que cortan bien como es josh la monaca harry carolis visual bajará ni esas son las personas en las cuales yo me enfoco en ver su tenet y su técnica de tijera los que cortan mal esos no me interesan así que ya dejando esto aclarado empezamos con los errores error número uno los barberos no saben agarrar la tijera número uno el error al agarrar mal la tijera es introducen el dedo del corazón donde tienen que utilizar el dedo anular entonces la tijera se tiene que agarrar de esta forma para tener un balance y tener un control completo de la tijera muchas personas introducen el dedo del corazón que lo que pasa que al introducir del del corazón te queda sobrando el dedo meñique y no puedes controlar la tijera porque ya pierdes el balance en esta área de la tijera y tu dedo meñique queda volando cuando vas a cortar a elevar la mano cuando se corta en la parte de arriba igual no alcanza el dedo índice a controlar el punto de pivote miren la diferencia al introducir el dedo anular hay un mayor control de toda la tijera el dedo meñique no queda volando y cuando vas a cortar la parte de arriba el dedo anular tiene un mayor control en el punto de pivote ese es un error garrafal y tienen que corregirlo otro error al agarrar la tijera es que introducen demasiado el dedo pulgar al introducir demasiado el dedo pulgar no puedes abrir y cerrar completamente la tijera limitas la abertura de la tijera y cuando igual vas a cortar hacia arriba no puedes levantarlo porque porque el dedo no te deja una mala posición y te va a oler muchísimo la muñeca queda en mala posición porque porque obviamente te va a doler pega aquí con el ojal con el hoyo que tiene la tijera con lo que tiene la tijera con el ojito que tiene la tijera pega el dedo pulgar y no puedes levantarlo mira si no lo introduces todo ya puedes levantarlo ya no te va a doler la muñeca puedes controlar mejor y puedes abrir y cerrar mejor la tijera mira cuando introduces sólo una porción del dedo pulgar puedes abrir y cerrar la tijera de forma óptima error número 2 no realicen el movimiento de tijera de la forma adecuada abren y cierran la tijera hacen este movimiento ese movimiento es cerrado porque porque no puedes hacer el guillotinaje de la forma correcta el movimiento correcto es abrir y cerrar sólo el dedo pulgar movimiento completo del dedo pulgar ahora acá lo va a hacer con la tijera cuando se mueve solamente el dedo pulgar tienes un mayor control en donde vas a cortar mientras que si abres y cierras ambas partes y mueves ambas partes los dedos de acá superiores y el dedo pulgar no sabes en realidad dónde vas a realizar el corte entonces vas a cortar en áreas no deseadas es diferente cuando abre solamente el dedo pulgar y es el movimiento de guillotinaje completo tienes un mayor control específicamente a donde vas a realizar el corte y la tijera no se te va a mover de el peine igual cuando vas a cortar en la parte de arriba al no saber dónde vas a cortar tienes más peligro de cortar tus dedos recuerda próximo vídeo voy a enseñar ejercicios para realizar mejor el movimiento de guillotinaje y cómo agarrar la tijera mejor ok error número 3 utilizar tijeras de mala calidad cuando las personas están incrementando su nivel de corte con tijera se dan cuenta que con tijeras de mala calidad es muy difícil hacer las técnicas de forma adecuada bien sea porque las tijeras no retienen el filo bien sea porque no las pueden ajustar de la forma adecuada o porque no tienen la forma ergonómica si ustedes se fijan en esta tijera tiene una hendidura esta hendidura es para poder realizar mejor el movimiento con el dedo pulgar el guillotinaje si no tuviera esta hendidura sería imposible realizar este movimiento tendría que llevar completamente el el hombro y no podría realizar el movimiento de abrir y cerrar el dedo pulgar sin abrir completamente sin subir completamente el brazo igual con la técnica de point cutting eso es sólo hablando de la forma ergonómica de la tijera el otro día viene un barbero va a ingresar a nuestra barbería hizo la prueba revisé el corte le pregunté que si podía utilizar las tijeras de él fui a cortar con la tijera y la tijera estaba completamente dura no tenía filo era una tijera de mala calidad y cuando tú cortas con una tijera que no retiene el filo no puedes hacer las diferentes técnicas vas a hacer un mayor esfuerzo vas a comprometer más tu muñeca los músculos y difícilmente vas a poder hacer la técnica de point cutting porque la técnica de point cutting y deslizado requieren que las tijeras tengan buen filo y retengan el filo difícilmente una tijera de 20 dólares puede entregar el performance que tú necesitas para cortar bien y es por eso que les voy a mostrar un vídeo en el cual vamos a comparar tijeras baratas con nuestras tijeras de las line es por eso que nosotros estamos comprometidos con nuestra marca de las line para entregar tijeras de buena calidad a un precio que no les va a romper la billetera que no es elevado que no les va a salir por un ojo de la cara obviamente no puede haber un set en 20 dólares si ustedes les dicen que les venden unas tijeras japoneses en 20 dólares eso es mentira ni siquiera una barra de acero japonés cuesta 20 dólares así que en este vídeo les voy a mostrar las diferencias entre unas tijeras de baratas de 20 dólares y unas tijeras de calidad aceptable vamos a abrir las tijeras las vamos a someter a pruebas de probar rockwell que mira la dureza del acero y ustedes se van a poder convencer y dar cuenta la enorme diferencia que hay entre las tijeras baratas y unas tijeras de buena calidad así que amigos eso es todo espero que si ustedes conoce un amigo que necesita elevar su técnica de corte con tijera le compartan este vídeo y si me están viendo y tienes instagram comparte las historias yo también te voy a compartir y bueno amigos no crean que se me iba a olvidar y no les iba a anunciar el ganador de los lentes para sol y el reloj vincero de mis amigos vincero coletti el ganador es víctor felicidades no sale el apellido simplemente sale ahí la foto con un paisaje y sé que la persona se llama víctor él decía que me sigue durante mucho tiempo y que le gustaría ganarse el reloj creo que decía y por que le haría más estilo al más personalidad al estilo que él tiene así que víctor escribe mi instagram vamos a rectificar que nos sigues en instagram a víncero y dan stahls en la cuenta de instagram y listo te vamos a enviar el premio muchas gracias felicidades mi gente y gracias a todos ustedes que se tomaron un minuto para poder dejar su comentario nos vemos en un próximo vídeo de gente felicidades víctor hasta la próxima cuídense